Radio 1650, con una selección de la mejor música instrumental del mundo. Ser Radio 1650, en la Ciudad de México. X-E-A-R-Z-A-M, Ser Radio, 1650 Kilohertz, 5000 watts de potencia, transmitiendo desde la Ciudad de México. Ser Radio 1650, es una emisora del Grupo Radiofónico Ser. Desde la capital de la República Mexicana, transmite Ser Radio X-E-A-R-Z-A-M, 1650 Kilohertz, 5000 watts de potencia, una emisora del Grupo Radiofónico Ser. 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 Ser.